Las clases, aparte de traerlas preparadas con un contenido teórico, actualizado, riguroso, pues tratamos de hacerlas más amenas y dinámicas, donde el alumno participe y sobre todo donde se lleve una práctica importante. Considero que el alumno puede tener esos contenidos en Internet hoy en día. Que el alumno venga a clase supone que salga de clase con esa tarea práctica aprendida, que sea una experiencia para él. Y esa mezcla de la experiencia profesional que tú puedes aportar o tu bagaje profesional con los contenidos teóricos es lo que creo que hace interesante la clase de un profesor. Lo que se intenta es que la universidad tenga un nivel muy alto y superior. Entonces, las exigencias no solo son para los alumnos, también para los que trabajamos en la universidad y para el profesorado. Ese claustro de profesores tiene que ser muy potente. Está muy especializado, es un referente en su profesión y lo que esperamos también de él es esa implicación para llevar a nuestros alumnos de prácticas, facilitar trabajo fuera, esa incorporación al mundo laboral. En la Universidad del Atlántico Medio destacaríamos quizás dos perfiles de profesores. Un profesor doctor más académico y teórico que aporta al alumno esa parte investigadora, esos conocimientos actualizados, cómo realizar un trabajo de forma rigurosa y un profesor profesional, más profesional, que viene del sector, que seguramente es un referente y que aporta toda esa parte práctica, actualizada, cómo funcionan realmente las cosas fuera o cómo funcionan en la empresa. Y esa mezcla vuelve a ser una combinación realmente potente e interesante.